Desde que me acuerdo, nadie está de acuerdo Los años sesentas transcurrieron para mi salud sin pena Ya no están los Beatles, comenzó el I-70 El hombre en la luna, cosa del pasado, guerra en una jungla Con el Che Guevara, descubrí la fuerza Luego se fue Nixon, para bien del mundo Llegué mi camino, fueron los ochentas El jardín de todos, amenaza el ciudad A mi promiscuidad, junto a la guerrilla Mataron a Lenón, nunca me repuse Ni con mil madonas, repondrán el genió Que jugó al almorzar Divididos todos, por un maleficio Se alejaba el rock, me daba la impresión Que no sería lo mismo Con la perestroika del 85 Aires de derrota, llegan a la bus Ya juega Madonna Luego los noventas, los neoliberales Sabina dice Sabina dice, del mundo de Berlín Me enviaron a Doquín Ya empiezan otros males Con el fin de siglo Más colonialismo Y acá, Silvia, mi hija, escucha de mí Todas las mañanas Yo prefiero a Silvio Yo prefiero a Silvio Te doy una canción No te entendí ni madres Maestro Yo prefiero a Silvio